Matemáticas ¿Cómo me llamas? Señora Meyer ¿Y por qué me llamas señora Meyer? Porque eres tú la señora Meyer ¿Y quién es esa? Tú ¿La señorita Rottermeyer? Sí Rottermeyer ¿Qué estás haciendo? ¿Un caballo? No, el transporte de que funciona con el transporte normal ¿Qué hablas? El transporte lo estoy haciendo yo Tú estás haciendo un caballo No, que este es el transporte ¿Qué hace este transporte? ¿Vale? Yo creo que eso es un iconio Pero estamos jugando así que es así ¿Cómo se llama esto? Ah, vale, vale ¿Y las letras? No hay letras Sí, eso son letras Es la U Pasa que es letra llegada Muy bien, cari ¿Qué te hacen? Este lo tenemos en el cole ¿Sí? Sí, así, así Pero esto no Este no es difícil Este es súper grande, no lo voy a poder hacer, no como algo mejor, ni uno, era súper pequeño. Ese también es pequeño. ¿Qué dices? Es grandioso. Esto es grandioso. ¡Gracias!